¿Qué te dije, Teresa? Su sueño era estudiar. Por favor, ahorita es ahorita. Su madre no lo permitía. Víctima de maltrato físico. Me avisas cuando esté la comida. Y emocional. Y te quedas con tus hermanitos. Obligada a trabajar. ¿Qué te viste? Explotada. ¿Cuánto más podrás soportar? ¡Aquídate! Voy a la policía. Mujeres rompiendo el silencio. Hoy a las 8 de la noche por Gama. Mujeres rompiendo el silencio.